Las cofradías mayores de Padre Eterno y María Asunción recibieron la entrega del documento de registros que los acredita como tal, aseguraron que éste frenaría, después de tantos años, hurtos que se han venido cometiendo a la mesa del altar mayor de Padre Eterno. Lo que se llama patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que constituyen la herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad como una identidad propia. Desde 1975 iniciaron con distintos problemas y hasta la fecha han sido más de 400 mil dólares los que han quitado económicamente entre estos piezas culturales, imágenes, terrenos, entre otros. Por el tiempo para acá creo que nos hemos empezado a tomar en serio lo que es la preservación de nuestra cultura y nuestras raíces. Y creo que cada uno de nosotros puede estar haciendo su parte. Y eso es muy importante porque de esa manera, con el esfuerzo que cada uno hace, desde la instancia en la que estamos, pues tenemos que dejarle un legado más sólido a nuestras nuevas generaciones. De acuerdo con información de representantes de estas cofradías, el hurto más grande que se ha cometido en esta historia fue el de terrenos que estaban a nombre de estas cofradías, terrenos rústicos que estaban situados en el cantón Kuntan, el cual comprendía de dos manzanas, y el otro en el cantón Treceivas, que comprendía de tres manzanas. Tratamos la cantidad de lo común, que estaba aventada, que estaba destruida por los malos hijos de Isalto. Las imágenes tan hermosas de María Asunción, estaban todas destruidas, y así nos forjamos por la lucha en el rescate. Por fin, ahora las cofradías celebran esta acción para rescatar y defender, lo que quedó de Padre Eterno, una imagen que es considerada una joya del siglo XVIII, policromada, y que muchos han intentado hacer igual. Adriana Andino, TBS Noticias.